El objetivo del proyecto Smart Essence for Kids es mejorar el lanzamiento de nuevos productos a mercado mediante la neurociencia y lo hemos llevado a cabo con otro clúster del producto infantil, Kids Clusters, juntamente con el sector del packaging y el packaging cluster y empresas de las dos cadenas de valor que hemos utilizado como ejemplo un aromatizador de mascarillas para hacer todo el análisis del proyecto. A lo largo de estos últimos años hemos visto como las mascarillas se han incorporado en nuestro día a día para nuestra protección propia y ajena. También se han incorporado en la vida de los jóvenes y de los más pequeños y lo han incorporado en su día a día, en sus relaciones cotidianas y en su vida social donde incorporamos aromas en su aplicación en mascarillas para proporcionar un impacto positivo en las emociones de estos jóvenes. Se empiezan a diseñar unos aromas para poder cubrir esa necesidad. Por un lado, Karinsa diseña los aromas y Ted diseña un packaging. Inicialmente, el proyecto nace de manera simple en la que dos partners empiezan a desarrollar un producto. Pero cuando vemos que este producto realmente puede tener un impacto, ponemos en marcha esta colaboración con el clúster de packaging con el que ya hemos trabajado otras veces y vemos que podemos llegar a mayor público. Vemos que pueden entrar en interacción en este consorcio, el clúster KITS, Abacus y Sentinel. Y con ellos conseguimos tener todos los trocitos de la cadena de valor. Por tanto, lo primero que se hizo fue testar. Para testar existen dos técnicas a la hora de testar los productos para los consumidores. Uno sería el análisis típico de consumidores. Esto se encargó el KIT Cluster a través de un informe muy completo de entrevistas que se hacían a una serie de personas o de niños previamente seleccionados donde se les aportaba un box donde en el interior estaban en este caso los cuatro productos y ellos interactuaban con el producto y respondían a una serie de preguntas que previamente habían sido diseñadas. El otro estudio es el estudio neuronal. No es un estudio que tiene que sustituir a la clase social, sino lo que tiene que hacer es complementarlo delante de un estímulo, que en este caso era el oler el producto, cuál es nuestra respuesta neuronal. El feedback que recibimos tanto del estudio neurocientífico como del estudio real de esas jóvenes nos permite a T.E. mejorar el producto, saber que le tenemos que hacer un restyling de marca, que le tenemos que hacer unos cuerdos para hacerlos más interactivos. Quieren aromas limpios, quieren aromas que no sean mezclas y sobre todo que no los engañemos. Si queremos una fresa con nata, que les digamos que tenéis fresa nata, que no se nos ocurra llamarlo fresa salvaje. Nuestra participación en el proyecto consiste en realizar una prueba de mercado que nos permita observar el nivel de aceptación de la innovación desarrollada entre los consumidores del segmento infantil y el familiar. Abacus Cooperativa actuará como distribuidor retailer de los pulverizadores dentro de los expositores, de forma que se analizarán los hábitos y comportamientos de compra de los consumidores a través del edificatado QR que TEP aplicará en el envase. Nuestra participación en este proyecto colaborativo ha consistido en la realización de pruebas de aceptabilidad de los pulverizadores aromatizantes en nuestras mascarillas, pruebas realizadas en público infantil. Cuando tengamos los resultados, con su análisis, derivarán acciones de reformulación y etiquetado de los envases. Los niños lo que quieren, en cierta manera, es la personalización. Por tanto, lo que buscamos con este producto es aplicarlo en las mochilas para que puedan tener una mejor percepción en este sentido a través del olfato. Smart Tessents for Kids incorpora estos insights generacionales para crear iteración en los procesos de innovación de nuevos productos. Además, es un claro ejemplo de cómo se generan sinergias entre dos cadenas de valor, la cadena del packaging y la cadena del sector infantil, para generar más competitividad, en concreto, en las pymes. Además, este proyecto busca crear mejor calidad, mejor eficiencia y mejor sostenibilidad, entendiendo las necesidades reales de estas nuevas generaciones.